Cuando salió el tráiler, Guido, al aire, hace un comentario aquí en La Cien, donde dice, Guille está enojado. En el tráiler hay una parte donde dice, cópola, le hace en una cama. ¿Entendés? Como un estilo medio para mi gusto. Alcanero, soberbio, si querés decirle. Yo no, dijiste, ese no soy. Ya sé. Y vos dijiste, los que lo conocemos sabemos que Guille no es así. Pero es la ficción. Es el, vi, te cuento, no la vi. Entonces, un poquito de miedito tengo. Por lo que pusieron. Pero el día lunes... De que te hagan así, de que te vayan por ese lugar el personaje, que te hagan altanero, porque también es algo que pueden crear y que puede quedar. Porque la gente no te tiene así. No solamente los que te conocemos, sino que los que te escuchan hace años, saben que sos otro tipo. Entonces, ¿vos tenés miedo que distorsionen tu imagen con la serie? Sí, miedo. O sea, ¿te preocupa? Es ficción. De todas maneras, sabemos que es ficción. Pero el lunes, el lunes, este que pasó, nos encontramos con Juan Minujín y la producción nos puso imágenes de distintos capítulos para recrearlos y por ahí uno sorprenderse ante lo que veía. Mira, qué bien que está Juan Minujín. Y te cuento, te cuento que Juan, se lo dije emocionado, que soy yo. Sí. Pero soy yo. Soy eso. Y él me decía, Guillermo, no es una imitación, es una interpretación. Le digo, pero te recontra, felicito. No sé cómo llegás a ese nivel. Si yo me daba vuelta o miraba de lejos las imágenes en la discusión que tiene con Don Enzo Ferrari cuando buscamos la Ferrari negra o no sé si está bien que estoy diciendo cosas que van a pasar, pero la cancha de Boca antes del partido homenaje de... Te digo, imágenes que me hicieron llegar hasta las lágrimas. Claro, y de tu vida, Guillermo. Por la interpretación y por el recuerdo de esos momentos. ¿Vos creías que te iba a pasar, Guille, eso, una cosa así? Porque la verdad que tuviste una vida cinematográfica. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es que eso suceda, claro. Es en tus años de experiencia, pensaste que alguna vez una plataforma te iba a proponer hacer una serie sobre tu vida, porque vos de Diego seguramente lo pensabas que iba a suceder eso en algún momento. No, 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 te juro que no. Por eso digo esta distinción, por eso tanto agradecimiento que hago a Disney, a Diego Lerner, a Star Plus, a la productora, a Pampa, a los Bossi, a los actores, a las actrices, a todos aquellos que de alguna manera yo les di libertad, porque a los guionistas también, que son unos fenómenos, al director Winograd, que me decían, Guillermo, esto es fabuloso lo que estamos haciendo. Y yo decía, parecería que quiero minimizar el logro, porque en definitiva es un logro. Es cierto que te elijan para hacer la serie de tu vida, pero nunca lo creí, créemelo. Porque yo siempre fui al lado de. Del cual. ¿Entendés? Porque cuando tuve 200 futbolistas, eran ellos y seguirían siendo. Al lado de Diego, era Diego, imagínate esa figura. Sí. Pero hace 20 años que me separé de Diego. Tampoco podés desconocer que también te eligen, vos sos fantástico, como describía Flor, tenés una vida de película, porque, que se entienda bien la frase, porque también sos un buen negocio, va a funcionar fantásticamente bien lo que hicieron. Y finalmente es un negocio. Sí, indudablemente es así, porque para eso te eligen y hacen una producción terrible. Viajaron, fueron a Nápoles, hay imágenes estupendas de ese viaje que han hecho a ese lugar donde viví seis años junto a Diego y su familia, a Claudia, a las nenas, el nacimiento, el crecimiento, los cumpleaños, los títulos, los logros. Pero digo, hace 20 años que me separé de Diego. Sí, pero igual es, pero sos vigente. En el 2000. Al margen de eso, vos decís 20 años, pero para nosotros no. Para los que vivimos esa época y para la gente que lo ama a Diego Maradona, es como que nada, es como que, digo, al margen de la separación que uno sabe que sucedió, es como que estuvieron siempre juntos, ¿entendés? Hay algo que vos también trascendiste, vos te convertiste en un personaje popular, también muy querido de la Argentina, porque eso, digo, no solamente es un negocio, creo, para Disney, sino que vos mismo como persona, como haber sido manager de uno de los jugadores de fútbol más importantes del mundo, ¿convertiste en un personaje o no? Tauro, vos trabajás con él, lo que genera, tus anécdotas, nada. La gente te ve y para, escucharte. Vos tenés una vida, Guillote, que no te das cuenta, es muy cinematográfica, porque por ahí estás trabajando con él y lo llaman un presidente de acá, de afuera, ¿entendés? Y está, o un artista, o Susana, o, pero estamos hablando, además, o el rey de no sé qué, o el embajador. Entonces, porque aparte, no sabe manejar muy bien la tecnología, espera, espera, o no, Guillote. Entonces, ay, espera, escuchá los audios. Entonces, eso no le pasa a cualquiera, le pasa a él, porque la gente lo quiere. Sí, pero además de sucederle esto, es como él lo vive. Total. ¿No? Me parece que este es también el plus que vos tenés, Guillote, que lo vivís con tanta humildad. Es un tipo que, justamente, le enojo, dice, por cómo lo mostraron en el tráiler porque estaba un soberbio. ¿Por qué él no es eso? Porque él está nervioso, pero hoy le decíamos, mirá, disfrutá, porque hay una expectativa con tu, él no sabe que, él no registra eso. Hay una expectativa con su serie que él piensa que no, y está pensando, no hay tanta difusión, no hay esto, tenemos que hacer lo otro. Estamos hablando todos, Guillote, de eso. Relanjá, relanjá, porque fuera del aire, nosotros estamos esperando la serie, porque queremos, todo el mundo quiere, porque queremos ver. Además estás en manos de Star Plus. ¿Y qué te dice Cori, Guillote, qué te dice Corina? Claro, bueno, están todos, claro, temores, ¿no es cierto? Decir qué pasará, si alguno se enojará. Viste que en la serie pasa, no hay una serie que haya visto que no se enojen. Entonces digo, prefiero enojarme yo, buscar que las cosas estén bien, que yo traté de hablar con cada uno de los que participan. Bueno, Yusito, dijo que ella no putea. Dijo, cualquiera que me conoce sabe que yo no digo malas palabras. ¿Y cómo la convenciste? Porque primero no quería ella aparecer. Y ahora que del otro día le hicimos una nota, estaba feliz. No quería, pero bueno, es parte de mi vida, ¿no es cierto? Tenemos una hija divina, barbarita, arquitecta, un sol de hija. Y tuvimos una relación muy linda. A pesar de, claro, podía, por ahí yo merecía el cópolo y la con... de tu hermana. Lo merecía tal vez. Seguro.